¿Cómo se recibió la primera partida de canastas? No hay ninguna prestación social porque vale recordar que a los beneficiarios de las tarjetas Uruguay Social ya se les duplicó el monto de lo que perciben mensualmente. Las asignaciones familiares del plan de equidad también fueron duplicadas, una primera cuota ahora en abril y en el mes de mayo se va a dar la segunda parte de esa duplicación. Y bueno, como te decía, estas canastas son sobre todo para aquellas personas que no tienen prestaciones sociales, ni jubilaciones, ni pensiones de ningún tipo. Y bueno, y que se registran, como te decía, a través del 0800 o en la página del Mides, se les completó un formulario y ya se les envió, mediante un mensaje de texto, una notificación de que iban a poder recibir esta canasta. De cualquier manera, aquí en Cardona específicamente, sucederá lo mismo en otras oficinas, hay que ver toda la parte logística porque no se está haciendo atención personalizada. Exacto. Nos encontramos con que las canastas estaban llegando hoy sábado, vamos a tomarnos un tiempo, el lunes quizás, para organizar cómo se va a entregar. Aquellos beneficiarios que reciben la notificación mediante un mensaje de texto tienen la posibilidad de descargar una aplicación que es la aplicación TuApp, TuApp, donde se pueden registrar como beneficiario, ingresan el código y pueden ir a un comercio que esté adherido también mediante esa aplicación para hacer el canje por esa canasta que tiene un valor de 1.200 pesos. O en su defecto, si no hay comercios en Cardona o en Francisco Sánchez que estén utilizando esa modalidad, pueden venir por la oficina a retirar la canasta, como te decía, pero siempre recordando que estas canastas son para aquellas personas que ya recibieron la notificación. Y en una fecha que se va a establecer y que estamos por cierto a la orden para que nos informes y comunicarle a la gente. Sí, seguramente quizás el lunes podamos ya empezar a hacer alguna entrega. Debemos, como te decía, ajustar algunos detalles sobre todo de la logística y bueno, seguramente también estableceremos un horario, porque como bien tú decís, la oficina está cerrada, quizás sea a partir de las 9 de la mañana a las 14 horas el horario de entrega y bueno, y a la brevedad te lo confirmaremos para que lo pueda difundir también. La última. Hasta el momento no había comercios adheridos aquí en Cardona ni Florencio Sánchez. ¿Están a tiempo de adherirse? ¿Cómo deben hacer? Sí, claro. Pueden consultar también a través del 0800-7263. Se pueden poner en comunicación también con los teléfonos de la oficina local, si quizás les es más fácil para orientarlos. Y bueno, nosotros les enviamos los instructivos para que puedan adherirse. Es algo muy sencillo, donde tienen que descargar una aplicación y bueno, registrar allí sus datos de comercio, como son nombres, razón social, lo que tiene que ver con una cuenta bancaria, porque sabía donde obviamente el Estado le va a girar el importe por ese cambio de la canasta. Y bueno, como te decía, están a tiempo, así que si quieren hacerlo, pueden ingresar también a la página del Mides, que están los instructivos, o comunicarse para que se los vamos a llegar.